La exploración de la selva se está convirtiendo en algo personal. Los científicos miran a los ojos a nuestros parientes más cercanos y se tropiezan con restos de civilizaciones abandonadas. Es fantástico. Hoy en día la exploración de la selva es una mezcla entre el planeta de los simios e Indiana Jones. Es como si surgiera de entre la selva. Es fantástico. La selva está desvelando secretos extraordinarios. Algunos son terribles. Otros sorprendentes. No creo que nos hayan visto. Otros son enternecedores. Estos descubrimientos pueden explicarnos de dónde venimos y qué nos puede deparar el futuro. Selva profunda. Nuestra naturaleza salvaje. Los científicos se adentran en la selva para averiguar qué nos puede contar sobre nosotros mismos. Hasta hace muy poco tiempo pensábamos que los seres humanos éramos únicos. ¿El simple hecho de que podamos dominar la jungla con facilidad nos convierte en superiores a los demás animales? Los expertos están descubriendo que estamos más relacionados de lo que pensábamos. Han encontrado simios inteligentes. Han visto signos de cultura entre los primates. Incluso han sido testigos de asesinatos. Y en cuanto a la idea de que podamos dominar la selva. Bueno, la selva también puede dominarnos a nosotros. Los científicos creen que adentrarnos en la selva y acercarnos a los primates podría ayudarnos a averiguar quiénes somos. Nuestra naturaleza salvaje. El primer reto. Conocer nuestra naturaleza salvaje. Hace seis años la primatóloga italiana Chloe Quipoletta emprendió una misión en la húmeda selva del Congo, en el corazón de África. Estaba decidida a establecer contacto con el gorila de llanura occidental. Se trataba de un proyecto financiado por el WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, con el objetivo de promover el turismo ecológico y la conservación. Este es el gorila de montaña de Ruanda. Los científicos lo conocen bien. Pero el gorila de llanura del Congo es una especie distinta y un desafío mucho mayor. Aunque es posible verlos fugazmente cuando están en claros como este, pronto vuelven a perderse en la selva. Nadie sabe a dónde van. Ni lo que hacen. Chloe quería averiguarlo ganándose su confianza. Creo que el momento de máxima confianza es cuando se te acercan y se quedan dormidos. Puedes estar seguro de que no tienen ningún miedo y están totalmente cómodos en tu presencia. Otros científicos lo han intentado y han fracasado. Pero Chloe tenía una idea. No hace mucho tiempo, los cazadores blancos contrataban a nativos de tribus de la zona para que los guiasen por la selva hasta este feroz animal. ¿Estarían dispuestos a ayudarla a los descendientes de esos guías? Estos son los vayaka. Comprenden perfectamente la selva y tienen una habilidad extraordinaria para orientarse en ella. Cuando los vayaka van de caza, significa negocio. ¡Gracias! 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 Chloe pidió conocer a dos de los mejores rastreadores Bayaka. Estos son un banda y un gombo. Aunque a veces los Bayaka cazan gorilas, por lo general tienen miedo de acercarse a ellos. Así que la idea de Chloe de seguirlos y tratar de acercarse a ellos ha tenido que parecerles una locura. Pero finalmente aceptaron ayudarla. Son rastreadores Bayakas expertos. Y son imprescindibles para encontrar a los gorilas. Sería absolutamente imposible encontrar a los gorilas sin los Bayaka. El plan era intentar seguir a un grupo de gorilas a diario, gracias a las huellas que iban dejando. Nadie más que los Bayaka podría conseguirlo. Al principio solo los veían de tarde en tarde. Si la misión de Chloe tiene éxito, podría abrir la puerta a nuevos e importantes descubrimientos. Ya ha ocurrido antes. En Tanzania, al este de África. Allí viven nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. Cuando los chimpancés permitieron que los humanos se acercaran a ellos, los expertos realizaron uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la ciencia. Vieron cómo los chimpancés rompían ramas y les daban forma. Hacían cañas para pescar jugosas termitas. Otros chimpancés utilizaban piedras para abrir frutos. El problema era que se suponía que los animales no fabricaban ni utilizaban herramientas. Solo nosotros hacíamos eso. Pero ya no. Los chimpancés desarrollaron esta habilidad para alcanzar la comida más rica que el bosque ofrece. Este fue un gran golpe para la idea de que el hombre es único, pero esto era solo el comienzo. El orangután de Borneo era el siguiente objetivo del experto. Pero no parecía que su inteligencia fuese demasiada. Este es su método para abrir un nido de tármitas. Sin embargo, los orangutanes huérfanos demostraron una gran capacidad para imitar a sus padres adoptivos humanos. Finalmente, otra innovación. Un palito. Una vaina picante. Unos palillos chinos caseros. La utilización de herramientas no es una habilidad del hombre, sino de los monos. Si el equipo de Chloe en el Congo consigue acercarse a los gorilas, ¿quién sabe lo que podrían averiguar? Aquí ha estado un gorila. Una huella de sus nudillos. Es el pie del macho de espalda plateada. Los Bayaka están buscando el rastro de los gorilas. Hemos encontrado el nido y están buscando las huellas de hoy. El término técnico que define lo que el equipo está intentando conseguir es habituación. Los animales se habitúan cuando ignoran la presencia de los humanos. Cuando no reaccionan ante nuestra presencia. No sabemos hasta qué punto pueden ignorarla, porque somos tres personas siguiéndoles todos los días. Y supongo que no pueden ignorarnos por completo. Es una labor incesante. El día de Navidad, Año Nuevo, el de la Independencia, todos los días. Cuando por fin consiguen acercarse, lo último que quieren hacer es sorprender a los gorilas. Un gombo reconoce a un gorila adulto llamando a uno joven. Es un momento de tensión, porque los gorilas pueden resultar peligrosos si están asustados. Es vital para el proceso que los gorilas sepan que hay personas cerca y que son inofensivas. Hacen, a propósito, ruidos no amenazadores. Y el sonido de un animal pastando. Una espalda plateada. Y no ha huido. Es un avance. También hay un joven macho. Los bayaca no quieren que la torpeza de los occidentales eche a perder meses de duro trabajo. Quieren que nos quedemos aquí. No es lo habitual. ¿Por qué quieren dejarnos aquí? Porque haces mucho ruido y vas despacio. El equipo está decidido a seguir adelante con este proceso desesperadamente lento el tiempo que haga falta. Mientras Chloe intenta conocer a sus gorilas, en el otro lado del mundo, en Brasil, los primates han echado por tierra otra suposición acerca de nuestra singularidad. Y esta vez, ni siquiera ha sido uno de los grandes simios. Este lugar se llama Green Wind Valley. Y aquí los científicos se han tropezado con algo que parece un taller de la edad de piedra. Con herramientas que todavía se están utilizando. Este capuchino es el único primate de los alrededores. Y se siente frustrado. Estos cocos contienen frutos. Y son la mejor comida de la zona. Los guacamayos pueden abrirlos con el pico. Pero los monos no. Aún así, los capuchinos recogen los cocos. Es el principio de un proceso asombroso. Los golpean para comprobar que están maduros. Este está en la etapa correcta. El capuchino muerde un extremo y bebe el líquido que hay dentro. Pero parece renunciar a sacar la semilla del interior. En realidad, están dejando pasar unos días para que los cocos se sequen. Un día los expertos vieron cómo los capuchinos llevaban los cocos a estas extrañas rocas. Los colocaban allí con cuidado y se preparaban para una tarea olímpica. Entonces hicieron algo que nadie creía que pudieran hacer. Estas piedras pueden pesar tanto como el propio capuchino. Las han traído desde el río, a más de un kilómetro y medio de distancia. Si un mono primitivo es capaz de utilizar instrumentos de una manera tan compleja, resulta imposible saber qué otras sorpresas podría depararnos la selva. No, 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 no Y aquí hay una sorpresa más. Parece que esta habilidad no es innata en los capuchinos. Lo más probable es que los jóvenes aprendan de sus padres. Esta clase de transmisión de habilidades es un nuevo golpe a la idea de que los seres humanos estamos separados de las demás criaturas, ya que es el primer paso en el desarrollo de una cultura. Los chimpancés han llevado las cosas mucho más allá. Algunos grupos abren los frutos usando piedras, pero otros utilizan palos de madera para hacer exactamente lo mismo. Maneras de hacer lo mismo que difieren según la zona. Eso es cultura. Y una ventana abierta a los orígenes de nuestro propio y complejo mundo. Es posible que la compleja cultura humana tuviera sus orígenes en escenas como esta, habilidades en el uso de herramientas transmitidas de padres a hijos. Una tradición bayaca que Chloe quiere desterrar es su desconfianza respecto a los gorilas. Si el grupo consigue que los animales se acostumbren a la gente, los turistas vendrán y eso creará puestos de trabajo, lo cual es una buena razón para conservarlos. En esta parte del bosque, que es más abierta, es más difícil seguir los rastros porque no hay muchas hojas en el suelo para que el gorila pueda pararse y dejar una marca. Por su parte, los bayaca tienen un gran conocimiento sobre el bosque, sobre cómo debería ser si ningún animal hubiera pasado. Cuando caminan por el bosque, pueden saber si las hojas se han movido o si han doblado un arbusto. Cuando un animal atraviesa las hierbas, estas se giran y se ponen de esta forma y puedo determinar en qué dirección iba. De esta forma, con estos pequeños conocimientos, podríamos ganar mucha experiencia, pero no podemos seguirles el rastro. Solo vemos alguno y ya está. Los bayaca no pueden explicar cómo son capaces de encontrar a los gorilas. En la selva simplemente lo saben, los buscan y los encuentran. Por el momento, los gorilas siguen escapándose y los bayaca persiguiéndolos. Hay indicios de que otros animales han estado aquí también. La marca de un gran elefante. Es la marca de un elefante del bosque. Bastante llena. Llena de sangre. Él está muy cansado. Piensa que está muy lleno y ahora va a descansar. Chloe, en Gombo y en Banda han descubierto el extraño asentamiento de los gorilas. Pero van a ver muchos más. Cuando la vegetación es tensa, no nos escondemos tras ella. Siempre tratamos de acercarnos de tal modo que ellos también nos vean sin cubrirnos con la vegetación. cae fruta continuamente desde los árboles. Los monos de hocico azul son unos comedores torpes. Los jabalíes de río han venido a atiborrarse de fruta. Y también los gorilas. Quizá el ruido y el olor de los jabalíes esté ocultando la presencia de los humanos. Los jabalíes están acaparando toda la fruta. Este joven macho quiere demostrarles quién está al mando. Los jabalíes lo ignoran. Pero el espalda plateada ya es otra cosa. Dimba Limba se acercó gritando a los jabalíes. Pero está claro que no se sintieron nada intimidados. Entonces, lima cargó hacia ellos y le rugió y se fueron. No creo que nos hayan visto. Con la confianza de la juventud, el joven gorila se acerca al grupo. Está intrigado. El espalda plateada se ha dado cuenta de lo que está pasando. Y no le gusta. Ha dejado clara su opinión sin intentar hacer daño a nadie. Creo que ha sido un aviso para nosotros y para su hijo. Para que dejase de haber esa interacción tan cercana, tenía que reñirnos un poco. Aún queda un largo camino para que Chloe y los gorilas puedan estar cerca en un espíritu de confianza mutua. Los expertos no solo aprenden cosas sobre nuestro pasado de otros primates. Al estilo de Indiana Jones, los arqueólogos se adentran en la selva en busca de signos de presencia humana. No de tribus de la selva, sino de civilizaciones desaparecidas. Piensan que desvelar los secretos de la selva podría ayudarnos a descubrir algo sobre nuestro futuro. Esta parte es muy parecida. René Muñoz y Charles Golden son arqueólogos. Ha caído en sus manos una vieja fotografía, tomada en algún lugar de Guatemala, en Centroamérica. Encontrar un edificio así es algo increíble. Encontrar uno aquí, aislado y todavía intacto, es algo maravilloso. Quieren localizar la construcción y averiguar qué les ocurrió a sus habitantes. Durante años, la guerra civil impidió que los arqueólogos se acercaran a esta zona. Parecen dos figuras rodeadas por un anillo. Este antiguo símbolo podría estar diciéndoles algo. ¿Pero qué? Sí, sí, parece que es un trono o algún tipo de asiento. Ahí, más adelante y arriba. Bueno, vámonos. La selva es tan densa, tan salvaje, que parece imposible que haya podido haber aquí algún tipo de edificio y menos aún civilización. Incluso las plantas son poco hospitalarias. Esta palmera escoba te atraviesa la piel como si fuera una aguja hipodérmica y te puede causar una infección muy desagradable, así que hay que evitar tocarla. ¿Ves ese muro, Charles? ¿Es la entrada? Creo que sí. Debemos estar acercándonos. Están en medio de la selva, pero por todas partes hay vestigios de una antigua civilización. Es fantástico, asombroso. Quienquiera que construyese esto adoraba algún tipo de dios o espíritu. podría tener más de mil años de antigüedad. Finalmente encuentran el misterioso edificio. Un salón para alguna clase de nobleza de hace mil años. Probablemente toda esta zona estaba encalada. Los suelos eran de color blanco y el exterior también debía estar enyesado, quizá pintado de rojo. René ha encontrado más pruebas. En esta plaza hay otras seis o siete estructuras similares a esta y se elevan por encima de las otras cuatro o cinco estructuras. Tenía que ser impresionante. Estas gentes estaban más avanzadas que la Europa de la época. Europa estaba en la Edad Media. El Imperio Romano había caído. No había ninguna gran civilización. La gente todavía creía que el sol giraba alrededor de la tierra. Este lugar es una prueba más de que cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados de lo que ahora es selva fueron un día eliminados para poder alimentar a una gran población. Esto es un fragmento de la civilización maya. A 160 kilómetros de aquí, Tikal era una de las ciudades mayas más importantes, en la que vivían más de 50.000 personas. Cuando los mayas utilizaban estas escaleras, los límites de la selva estaban tan lejos que ni siquiera se veían. Entonces, ¿qué les ocurrió? ¿Por qué la selva se apoderó de este lugar? 2 9 26 2 53 96 que ó a menos visita cómo en ¿Cómo es posible que unas gentes de tantos recursos permitieran que la selva acabara con su civilización y destruyera sus vidas? Una posible respuesta se ha encontrado al otro lado del planeta, en una selva del sudeste asiático. Aquí, en Camboya, una interesante leyenda ha cautivado durante años a los exploradores. La leyenda cuenta que un rey guerrero que estaba de caza por la selva encontró algo que nadie sabía que estaba allí. Las ruinas de una gloriosa ciudad. Su existencia no fue conocida para la civilización occidental hasta el siglo XIX. Es la civilización de Angkor. Hoy, el arqueólogo Charles Hyam está intentando averiguar por qué este lugar, al igual que las grandes ciudades de los mayas, se convirtió en una ciudad fantasma. ¿Qué catástrofe acabó con las gentes que vivían aquí? ¿Hay una advertencia para nosotros en estos restos? Esta vista, desde lo alto de la colina de Ang, nos ofrece la mejor imagen de cómo fue en su día Angkor, porque se ven las características principales de todo el complejo. Allí, a la derecha, se ve el agua del Varay Occidental, el embalse que recogía y controlaba el agua que bajaba de las montañas que tengo detrás. Y allí, entre los árboles, se ven las cinco torres de piedra del Angkor Wat. Lo que no sabemos es qué les ocurrió. La respuesta, en mi opinión, está ahí, en la selva, porque lo que tenemos que averiguar es dónde vivía la gente, cuántos eran y a qué se dedicaban. Charles se adentra en la selva en busca de pistas. Incluso aquí, a 30 kilómetros de la ciudad amurallada, todavía es posible encontrar restos que indican que aquí vivía gente. Y esto es exactamente la clase de cosa que buscamos, arenisca tallada. Y hay dos, tres... Todo parece surgir de medio de la selva, es fantástico. Aquí hay una forma humana. Unos hombros. Un cuerpo. Y quizá la cabeza esté enterrada por aquí. Y ahí, hay un muro. Cuanto más caminamos por esta selva sin caminos, más lugares como este encontramos. Este extraordinario pueblo incluso pavimentó el río. Charles y muchos otros piensan que el inmenso tamaño de este lugar pudo ser la clave de su destrucción. Pero nadie sabía qué tamaño tenía hasta que la tecnología de la era espacial nos ofreció nuevas perspectivas. Las imágenes por infrarrojos pueden penetrar en la bóveda de la selva, mostrándonos la ciudad en todo su esplendor. El resultado sobrepasó incluso las expectativas de Charles. Con unos mil kilómetros cuadrados, Angkor era más grande que la ciudad de Nueva York. Era la zona urbana preindustrial más grande que el mundo ha conocido. Una vez los expertos descubrieron el tamaño de este lugar, tuvieron ante sus ojos los motivos de su caída. Solo ahora estamos empezando a darnos cuenta del enorme tamaño de Angkor. La población se extendía más allá de las murallas de la ciudad. El crecimiento de la ciudad se hizo imparable y sus habitantes se vieron obligados a ganar terreno a la selva continuamente para tener más tierras para la agricultura. Nadie sabía entonces que eso no podía continuar indefinidamente, que finalmente el desastre acabaría por golpear a esta magnífica civilización. Un millón de personas estaban en peligro. Ahora podemos imaginarnos cómo comenzó la tragedia, porque hoy en día estamos repitiendo la misma historia. La selva controla el clima de muchos kilómetros a la redonda. Cuando los árboles desaparecen, el sol quema la tierra desnuda y las temperaturas suben. A continuación se producen terribles sequías e incendios. La selva es una enorme esponja que absorbe cantidades ingentes de agua. Sin esa esponja, la lluvia se convierte en inundaciones que lo destruyen todo a su paso. La civilización Angkor y la maya de Centroamérica crecieron hasta que destrozaron su propio entorno. Hubo un aumento de población, así que empezaron a talar más árboles y empezó la sedimentación. Los grandes canales y los ríos empezaron a obstruirse y llenarse de cieno. Las civilizaciones se sumieron en guerras y baños de sangre. Hubo luchas por los recursos, divisiones internas y conflictos. El tejido social empezó a desmoronarse. Y en poco tiempo, la ciudad fue abandonada y la selva empezó a reclamar su lugar. En esta historia, por una vez, la selva ganó y el ser humano perdió. A lo largo de sus investigaciones, los científicos no han encontrado otra criatura capaz de destruir su propio entorno, tal y como hacemos los seres humanos. Pero, ¿somos únicos en lo que respecta a nuestra predisposición a la guerra y a destruir a nuestros semejantes? Para encontrar la respuesta a estas inquietantes preguntas, los científicos se han fijado en nuestros parientes más cercanos, los chimpancés. En las selvas de Uganda, África, el primatólogo David Watts está buscando los orígenes de la política y la guerra entre los chimpancés. Los ha observado durante 12 años. Mucha gente tiende a establecer una distinción entre humanos y animales. Pero se olvidan de que los humanos somos animales. Podrían contarnos mucho sobre la historia de la humanidad y ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos tal como somos ahora. No hemos evolucionado directamente de los chimpancés, pero nuestros antepasados eran similares. David sigue a los chimpancés a diario durante semanas y a menudo ve cómo se preparan para cazar monos con lobos. Es una demostración espeluznante y muy humana de agresión organizada. David ha sido testigo de más de 100 cacerías, pero no cree que sean ataques en masa desorganizados. En realidad, los chimpancés no necesitan la carne. Todo tiene que ver con la política. Todos colaboran en esto. Y especialmente los machos tienen mucha predisposición a esta clase de colaboración. La sociedad de los chimpancés se construye en torno a amistades y alianzas. La caza fortalece estos vínculos. David ha comprobado que comparten la carne con sus aliados y se la niegan a sus enemigos. Es una forma truculenta de política. No creo que tengan algo como un sistema ético similar al humano. O que puedan entender las consecuencias de lo que hacen, del modo en que nosotros lo hacemos. Si los seres humanos entienden las consecuencias, entonces pueden, claro está, liberarse de las leyes de la selva y elegir lo que quieren hacer. Quizá la labor de Chloe, intentando acercarse a los gorilas, sea la personificación de una categoría moral única. Somos la única especie que puede trabajar para proteger a otra. Acaba de llegar. Chloe y los Bayaka han tardado seis largos años en conseguir que los gorilas los aceptasen. Se ha vuelto a dormir. Ahí detrás. Dicen que un símbolo de auténtica amistad es quedarse dormido en compañía. Han pasado una mala noche porque no ha parado de llover. Y ahora han encontrado un sitio un poquito soleado y están descansando. Los jóvenes siguen durmiendo. Pero el macho acaba de irse a comer por ahí. Hace falta que confíen mucho en nosotros para que se queden dormidos tan cerca. Está durmiendo ahí, a nuestra vista, a solo diez metros. Y ha querido dormirse ahí. Vino cuando ya estábamos aquí y escogió ese lugar. Se tumbó y cerró los ojos después de mirarnos. Hemos avanzado mucho desde que estos gorilas eran considerados monstruos terribles. El espalda plateada está cazando termitas, agitando trozos de sus nidos. No utiliza ninguna herramienta, pero consigue su objetivo. Solo está jugando. Su hijo todavía no le ha cogido el tranquillo. Lo intenta con otra táctica. Esta toma en primer plano es toda una primicia. Es en momentos íntimos como este cuando aprendemos de nuestros parientes tantas cosas sobre nosotros. Chloe y sus rastreadores vallaca han conseguido por fin abrir una nueva puerta. Ha hecho falta un compromiso férreo. Han tenido a alguno de nosotros siguiéndolos todos los días durante seis años. El día de Navidad, el daño nuevo, el de la independencia, todos los días. Para poder estar en contacto frecuente con ellos, los vallaca han sido fundamentales. Solo gracias a su habilidad hemos sido capaces de encontrarlos a diario y habituarlos. Ha valido la pena el esfuerzo, que ha convertido antiguos enemigos en amigos. Pero creo que a los vallaca también les hemos enseñado algo. Porque nunca pensaron que se podría tener esta clase de relación con los animales de la selva. La exploración de la selva puede ayudarnos a comprender cómo hemos llegado a ser la especie extraordinaria que somos. Y ha demostrado que somos únicos, aunque no de la manera que pensábamos. Solo nosotros somos capaces de intentar conservar otras especies, tal y como ha hecho Chloe. ¡Gracias!